El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dio la bienvenida al crucero Explora 1, el primer crucero del año 2024 que arriba al puerto de Santa Marta. La embarcación de lujo arribó proveniente de Aruba con 501 pasajeros y 640 personas que conforman la tripulación. A su llegada, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad a los capitanes, como es costumbre, cuando atraca un barco por primera vez. Hombre, nosotros tenemos el gran propósito de la alcaldía de Santa Marta, de la administración de Carlos Pinedo Cuello, es volver a Santa Marta un destino turístico de excelencia. Y hoy recibimos con mucha satisfacción que nos visite el Explora 1, un crucero muy importante que llega a nuestra ciudad. Y los turistas que dejan mucho, dinamizan una economía que necesita de ella, ¿no? Claro, dinamizamos la economía, honramos nuestro apellido, el apellido de Santa Marta es turismo, cultura e idiosincrasia.